Hola, bienvenidas, mi nombre es Geraldine Bridi, soy propietaria de la marca Mini Mi Glam y les voy a contar un poquito de mi historia. La idea de Mini Mi Glam surgió porque mi esposo juega a béisbol y juega en el extranjero, de hecho juega en México, y la familia nos trasladamos para allá por una temporada y estaba aburrida, entonces surgió la idea de qué podía hacer y la fría estaba muy de moda en ese momento y las camisas se veían en cualquier lugar que yo pasaba, entonces surgió la idea de por qué no llevar estas camisas a Nicaragua, y así surgió más o menos la idea con apoyo de mi mamá en ese momento que estaba aquí en Nicaragua, entonces yo le mandaba las camisas a ella y ella me ayudaba aquí a distribuirlas. Tengo tres hijos, uno de ellos es una niña, que es la de en medio, y siempre me ha encantado andar como igual a ella, entonces me encantó el concepto de aquí que teníamos desde recién nacido, hasta ella tiene ahorita cuatro años y puedo seguirme vistiendo igual que ella, entonces tengo varias amigas que tienen niñas y me decían que también esa idea estaba súper linda para ir a cumpleaños o para un domingo en la tarde, entonces también esta idea me ayudó un montón en ir diversificando varios rubros en la marca. No tengo una tienda física, entonces mi reto solo es online y la gente, como te digo, a veces quiere llegar a comprar en el momento y si no estoy en la casa no pueden, entonces ese es un poquito de ese es mi reto, pero se busca cómo solucionar de X o Y manera, buscando flexibilidad en horario. Me encantaría montar mi tienda, ese es un plan a futuro, no solo con las camisas, sino diversificarme en zapatos, carteras, que todo haga un juego, siempre con el mismo camino de mamá e hija, que puedan vestirse mamá de zapatos, mamá e hija, carteras que tengan los mismos colores tanto en mamá como en hija. Ahorita que se acerca la época navideña, la idea es traer para toda la familia, entonces viene una colección que es para papá, mamá, hijo e hija, entonces pueden andar toda la familia, ya sea mamá elf o Santa Claus y podemos andar todos uniformados. Puedo decir que no hay que decir nunca no se puede, no tengo tiempo, soy ama de casa, soy esposa o mamá, la verdad que el tiempo se busca en lo más mínimo, pero si quieres emprender un negocio y tienes la idea y las ganas es suficiente para salir adelante. ¡Gracias!